¡Saludos outsiders! Quizá te sirva este consejo si cantas o quieres aprender a cantar. Una de las primeras cosas que hacemos con un alumno nuevo es iniciar la búsqueda de su voz natural. Por eso no me gusta decir impostor la voz, que me suena a impostor. Está muy bien colocar la voz para conseguir resonancia y proyección, para tener un sonido uniforme en todas las circunstancias y para aumentar el rango vocal, pero siempre si es bajo el propósito de hallar una voz auténtica y no sonar a un estándar o a tal o cual artista. Si quieres aprender a cantar, si ya cantas y quieres mejorar, si quieres ver otro punto de vista enfocado en la salud y ser auténtico, si tienes miedo escénico y quieres controlarlo y sobre todo si quieres pasarlo muy bien, pregunta por el club de solistas, nuestras clases de técnica vocal saludable, nuestros coros y nuestras actividades musicales para niños, adolescentes y adultos. ¿Te gusta cantar? Y lo sabes.